¿Quién es mi chica? ¡Uy! ¡Soy la reina! ¡Quieta, quieta! Mi chica tiene amor en el corazón, nieve en los ojos y menta en la sangre. Feliz cumpleaños. ¿Señora North? Siento mucho lo ocurrido. Hemos detenido a tres sospechosos, pero están vinculados al cártel de los García. Ningún testigo está dispuesto a declarar. Los cárteles no son una broma. Tienen comprado a todo el mundo. Ha sufrido una tragedia terrible. A lo mejor no vio lo que usted cree. Ese. Tal vez se haya equivocado. El número tres, el cinco y el cuatro. ¡Fueron ellos! ¿No es posible que su memoria no sea tan buena como usted creía? Las pruebas son insuficientes para juzgar a los acusados. ¿Cree usted que va a conseguir justicia? Hacer que todos paguen. Hace cinco años, Riley North desapareció sin más. No ha vuelto a dar señales de vida. ¿Y se ha pasado cinco años haciendo qué? Entrenándose. Vaya, eso es nuevo. ¿De verdad cree que lo ha hecho Riley North? Hoy es el quinto aniversario del asesinato de su familia. Ha vuelto. Jueces comprados. Polis corruptos. ¿Qué, qué quiero? Quiero justicia. No es casualidad que en esta zona haya pocos crímenes. Es porque está ella. Al menos alguien hace algo. Encontrarla. Me da igual si tenéis que quemar toda la ciudad. Cuando ves como alguien te lo quita todo, te conviertes en otra persona. Las redes sociales la apoyan al 100%. Es sospechosa de asesinato múltiple. Pues para la gente no. La superamos en hombres y en armas. ¿Cómo cree que va a acabar esto? Os mataré a todos de uno en uno. Y después improvisaré.